Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la última caja que saldrá en toda la historia de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como veis hoy tenemos la caja Revolución Si no me equivoco, no me ha tocado nunca ningún guante Y de estas armitas de aquí nunca un arma está atrás Por lo tanto tenemos mucho que conseguir en esta última apertura que haremos esta caja A no ser que digáis lo contrario en los comentarios Y dicho esto vamos al lío ¿Quién me iba a decir que iba a llegar a este momento en el cual iba a abrir la última caja? Bueno, como sabéis también salió el paquete Pero no tiene nada que ver con las cajas No el paquete de la Horus, esa M4A4 preciosa Y la verdad es que esta caja como última no ha estado nada mal Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Las cajas que van a salir en Counter Strike 2 No sé cómo tenéis las expectativas De hecho me gustaría hacer un vídeo próximamente De skins que está subiendo la comunidad Que me parecen una absoluta barbaridad Y así vemos cómo está Como digo La cosa Si pinta que van a salir skins increíbles O por el contrario No pinta la cosa demasiado bien Ahora lo bueno Es que si Valve coge skins creadas por la comunidad Llevan más de 10 años haciendo skins Por lo tanto Deberían estar muchísimo mejor Lo que me gustaría también de las skins de Counter Strike 2 Es que Valve jugara con Más cosas distintas ¿No? Pues por ejemplo Se están viendo skins transparentes Que se puede ver dentro de lo que hay en el arma De hecho también en el cargador Están jugando también muchísimo con el cambio de color Vamos a ver Tampoco pido armas como el Valoran Un puto dragón que escupa fuego mientras dispare Pero yo que sé Cosas distintas Al fin y al cabo Es un juego nuevo Y es momento de pedir Mucha gente diciendo Oye pues los humos de colores estarían guapos Oye pues el taser El rayo que salga de distinto color Yo pienso que son cosas Bueno lo de los humos no lo veo Tengo que ser totalmente honesto Lo del taser lo veo bastante más factible Y nada chicos También mañana debería volver el competitivo A CSGO Si no me equivoco Mañana hay torneazo de la Blast Torneo que durará 10 días 11 días prácticamente Acaba el domingo de la semana que viene Por lo tanto vuelve el competitivo Y eso me hace muy 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 feliz Chicos y chicas Porque hemos estado bastante bastante de parón Eso lo hemos tenido del Showmatch De hecho os iba a subir contenido del Showmatch Que hubo entre Navi, Vitality Y también a si no me equivoco Face contra un equipo de leyendas Pero han tirado todos los vídeos por copyright De hecho doy gracias que no he grabado esos vídeos Porque a lo mejor ahora no tendréis Canal de Black el Españolito Y la verdad es que me he salvado Por el pelo de un calvo Porque es que tenía los vídeos ya para grabar Para reaccionar a ese nuevo roster de Navi Que era en la primera toma de contacto A Vitality por supuesto sin Dupree Y joder me ha sorprendido bastante No sé la verdad Si han sido los propios dueños del evento Que no han querido que Bueno que solo he hecho que querían tener el monopolio de las visitas Yo pienso que no creo que sea producente Pero bueno Al fin y al cabo Cuanto más gente vea tu evento Mejor Y poquito más chicos Esperando a que salgan noticias De CSB2 por supuesto No sé si esta semana Ya deberíamos probar distintos mapas ¿No? Porque yo tengo aquí mi hipótesis ¿Vale? Verano ¿Cuándo acaba verano? Si no me equivoco En septiembre ¿No? ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya queda bastante poco Debería salir el mapa de Inferno Para testeo Debería salir el mapa de Overpass Debería salir también el de Vértigo Aunque creo que no va a haber muchos cambios Los que más cambios van a haber son Inferno y Overpass Y me da la sensación que no llegamos a finales de agosto Que es como la fecha que tengo yo en la cabeza Porque es el aniversario de Counter Strike 2 Tengo esa fecha y no sé si se va a cumplir ¿Cuáles son vuestras porras? Venga, decídmelo en los comentarios Decidme pues Black Yo creo Mira, antes he grabado con Virus Que es el vídeo que visteis ayer Y me ha dicho Yo Black creo que va a salir el primero de agosto Si yo Yo la verdad que me extrañaría Yo como digo Tengo en mi cabeza El aniversario De hecho Tengo un viaje A Los Ángeles Para Para ver las finales del mundo de Valorant Y creo que lo voy a cancelar Porque Cuando va a ser el Counter 2 Y quiero estar aquí Para Estar subiéndose el contenido Vamos De primera mano Así que nada Vamos a ver como va avanzando todo Tengo muchísimas ganas de Inferno y de Overpass ¿Por qué motivo? Ojito Y la EVP preciosa Recordamos EVP que fue cambiada En Factory New Vamos a ver cuánto vale Vamos a ver Si al menos ganamos Bueno que la hostia no sea tan terrible 30 euros vale La verdad es que no hemos ganado mucho Pero esta Factory New La vamos a guardar Y lo que os estoy diciendo chicos Overpass y Inferno Son mapas que estoy esperando mucho Porque van a recibir grandes cambios Hemos visto que por ejemplo Mirage Es más o menos lo mismo Que mapas han salido más Nuke Es exactamente el mismo mapa Y yo lo que quiero ver chicos y chicas Son mapas distintos Vale Quiero ver Cómo los han cambiado Por qué los han cambiado Si están mejor Peor Dustos es exactamente el mismo Y No sé Si van a sacar esos mapas O sea Yo sacaría todos los mapas En la beta Para que cuando salga Finalmente salga Lo más pulido posible Porque imaginaros Que sale el juego Y de repente hay bugs Como los que pasaban esos días Que en Mirage y en Nuke Hay gente levitando Por el puto aire Pues esas cosas Si las pueden evitar Mejor que mejor Por favor Porque Con las ganas que tengo de jugar Porque no tengo La puta beta Con las ganas que tengo de jugar Os podéis imaginar Que cuando Empiezo a jugar Quiero que esté todo Nickelado Que la gente Que le ha estado dando bombo Oye Ya que habéis estado jugando Tanto que haya servido de algo Ay Seguimos con nuestra Mala racha No sacamos un dorado Ni aunque nos paguen No sé si estáis Acerca de las 2000 cajas Para que veáis Para que veáis Cómo va esto No soy OnePixel Que lo de OnePixel Es peor Que son 134.000 dólares Para sacar 5.000 dólares No he llegado a subir El vídeo por cierto De lo de OnePixel Porque Cuando me puse a contar Las skins Que de verdad Me valían la pena Me parece un vídeo Bastante tristón ¿No? Decir Bueno Ha abierto Todo esto Y ha sacado nada Para que la gente O sea Para mí Los paquetes Hobblestone Las cápsulas Las cápsulas Esas de Kato Y Hay muy power Y todo eso Para mí es Si las tienes Es para Inversión Y no Es que si las abres Es que Tienes tan poco Porcentaje De ganar Hay gente Que sé que Gamblea Y yo de hecho Seguramente abriría Alguna Si tuviese el dinero ¿No? Por crear contenido Sobre todo Pero es que Abrirlas Tiene tan poco Porcentaje De ganar Estuve dando cuenta Que Porque dijo Un dato De que Para sacar Las moradas De la side We power Había como un 20% De posibilidades O algo De mirar Esta traca al menos Y claro Que te toca encima De tu pegatina Me parece que salía Un 2,5% Es como Si te sale Ganas muchísimo dinero Pero es Tan poco Probable Que te salga Y con los paquetes Subvenir De De la Dragon Lord Es más de lo mismo ¿Sabéis cuál es la probabilidad Si te toca una Dragon Lord Una entre 4,000 Es jodidísimo De cojones O sea Es que La última Dragon Lord Que salió De hecho Fue un chino Que compró Muchísimas Y hasta que le tocó Y paró O sea Es un típico chino Que tiene mucho dinero Y dice Hasta que no la saque No va o tal Y se compró Y hasta que Que la pudo conseguir Le salió rentable De hecho Porque No tardó tanto En conseguirlo Pero Hay que tener Muchísimo dinero Ya para conseguir eso Yo si alguien Oh Está destropada Está destropada 0,42 Bueno Nos han tocado Dos rosas Una roja Seguimos siendo el objeto Dorado Chicos y chicas Cuando salga Yo creo que vas a encontrar dos Porque a este paso Es imposible Lo he intentado chavales Voy a ver cuánto vale La K Por simple curiosidad Para ver más o menos Cuánto dinero hemos perdido Pues mira Vale 24 Y la P2000 Star Trek Vale 5 euros Por lo tanto Serían 30 Más los otros 30 60 A lo mejor 80 euros Entre todo Hemos perdido Unos 120 O algo así Y con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Esperando que os haya gustado El corazón Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao